El Jardín de Jeriba ofrece una piscina al aire libre con vistas al mar de bucios y conexión wifi gratuita. Se encuentra a 500 metros de la playa de Jeriba. Los apartamentos cuentan con balcón, vistas al mar, aire acondicionado, zona de estar con televisión LCD y sofá cama, y zona de cocina con minibar, microondas y cafetera. El Jardín de Jeriba Apart Hotel está a 170 kilómetros del aeropuerto Santos Dumont de Río de Janeiro y a 3 kilómetros del centro de bucios. La playa de Manguinos se encuentra a 12 minutos a pie. Hay aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.